Mancon 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 Y matando, y matando, y matando ¿Viste la partida que subió Jesús ayer? No, no la he visto O sea, estuvo muy guapa Yo no sé por qué no la subí Creo que un inced al final no llega a 10 kills Es la que ganamos en Vikendi los 3 Es que al final expulsan al cheto y ganamos Que os matan a ti y a Jesús el cheto Eh, sí, pues no me acuerdo ya Sí, está muy guapa La miraré Bolso, bolso, gracias por el follow, bienvenido Viene gentucilla, eh Muy bueno, todo lo que viene Nosotros primero No, con nosotros Sí, caen unas al fondo Le voy, eh Estoy con la música, tío Está arriba, está arriba Muertos estos dos Estaba con la música, no me enteraba de nada Esto no es a mí, eh No, no Aquí tienes un M4 y un casco del 2 si quieres Voy Creo que aquí enfrente hay Sí, vamos para atrás Vamos para atrás si quieres y le rotamos Un poquito Un poquitito ¿El palo no quieres? ¿Qué? Un palo Tengo ya Vale, dejo balas de... Bueno, yo venía una cura, eh Yo un kit Vale Voy aquí Tienes que estar por aquí, eh Bien A ver si los escucho ¿Entro? Sí, los escucho por dentro, creo, eh ¿Tienes tu piña? Sí, sí, sí ¿Esa piña es tuya? Sí Por fuera igual, eh Está en dentro, está en dentro ¿Seguro? Sí Yo creo que sí Sí, por aquí, fuera, por fuera, fuera, fuera No he tumbado Lo mato Entro contigo y limpiamos, eh Espera Acabo de recargar a alguien, eh Voy Está en la izquierda ¿Tumbado? Miro yo derecha Vale Pues... Queda gentucilla Parece que por aquí no El que tumba yo que he rematado Tiene el compa Tengo dos ampliados de AR Para darte A ver Me da a mí que en los contenedores va a haber gente Ahí está Muerto el tirón Vente, vente por aquí, Julio Antes se han disparado creo que de las zapas abiertas Vale, mira, no tengo ninguna Y el que me ha atado igual tiene, da, mira No tiene Hostia, que asusto Hay que, gracias por ese bitazo, tío Soy fan tuyo desde 2001 ¿La tapa seguro? Hostia, eh Nos vamos Looteamos a otro lado Es que control hago, ¿no? ¿Hay coche por aquí? Voy a mirar A un drop lejísimos Con naranja Vale Si lo veo Pues con el coche vamos Hay puto coche, tío Me disparan Con un car Mierda Yo lo tengo Hostia Estoy jodido Es que no lo veo No tengo humo Corre, corre Les dan, les dan No sé yo, eh Sí, sí, les han dado Me han temprano disparar Corre, curate por ahí Me ocurren los Guantaners Qué putos Me han calentado lo cico bien, eh Perfi, ¿qué pasa? Sí, re militar Sí, sí El fin hecho está jodido Muy jodido Corre Forest Sí, además llevo Uniforme de Forest Pinasha No hay coche Pinasho, tío A ver si hay por aquí Mira, una gasolina Para que Jesús me demuestre Su tacticidad, tío Hay coche Vale, looteamos Puente derecha, no iría yo ¿O qué? Pues yo al izquierdo ¿Sí? Que tú quieras A ver, la peña igual Rota más por el izquierdo ¿O qué? Pensaban que la vena Pasa más lejos Igual es rotar por ahí Más seguro La cojo una Coca-Cola ¿Quieres curar esta DM4? No ¿Punto rojo? No Lo único que tengo de mira Pues vamos a izquierda o derecha Hacemos esta Si quieres Estás de amarillo ¿Qué pasa? Sí De lootear Es que no llevo kit ni nada, tío Ahí lo tengo ya, mira Tengo un amplio De R, si quieres No, no, no Ya llevo Aquí tienes por cuatro Llevo ya Me faltarían Unas curas, tío ¿Qué pasa, Aníbal? ¿Cómo estás? ¿Cuántos kits tienes? Mira, ahora mismo voy a coger uno grande Tía, chaleco dos Si ves Hay una por seis ¿La quieres? Sí Te la dejo aquí Yo tengo cuatro kits Ahora me das uno Y ya está A ver si hay un chaleco Del dos nuevo Que me lo han petado Ahí, ahí Dentro de la habitación esa Vale Aquí arriba también Dejo otro de AR Vale, pues ya me puedo ir Si me dejas un kit Estoy Aquí te lo dejo Vale, vámonos Justo aquí había otro Vamos Yo con este ya puedo fightear Controled entonces O vamos a buscar el crate Controleto, ¿no? El crate yo creo que Apacete por el agua Voy a pillar este, ¿vale? ¿Cómo no llevo eso, sí? Yo tampoco Eh, tiros, ¿eh? Detrás Como por la derecha Se verá el coche aquí Sí, no te han pegado Porque te puede ir para atrás ¿Para ir para atrás? ¿Para dónde? Porque te puede esconder Si te disparan Aquí te dan Ya, es verdad Sí, por dejar Hacer una táctica Que hemos hecho alguna vez Jesús y yo Esto es muy táctico Lo que voy a hacer, Oliver Se llama plan de escape Ya está cerrando Vale Dejar el carro A más de 500 metros De ti No, no, no Me verás Si no me matan Todo bien El otro día Bueno, el otro día Hace tiempo Se lo expliqué a Jesús Este plan de escape Y al final nos vino hasta bien ¿Te vas a poner un coche ahí En la esquinita o no? No, pongo un coche Abajo del puente Si nos hacen control Al final Te tiras al agua Nadas Coges el coche Y te vas O le das un coche Al que venga por debajo Vale, la movida Ahora es volver Que es un coñazo Pero bueno Opa, poco Ha chapao ¿Eh? Sí No sé yo Si vendrá peña Sí, sí Mira, viene Están obligados Y corriendo Y corriendo Y corriendo Cue, cue, cue Claro, esa actitud No me gusta nada Que no Corriendo Y corriendo Para mí ¿Qué va a pasar Toda la gente Por otro puente No sé, no sé Alguno viene Alguno viene Míralo Haciendo planchas Estoy moviendo Para que no me metan mocha La controlación Qué tacticidad Eso Fuera coñas Os digo que Imagínate Se ponen aquí Nos revientan todos los coches Coges Te tiras Agua Coche Y te piras Que ya lo he hecho alguna vez Con Jesús El elángel que tiene las pasarelas Es el mejor Porque puedes llegar más rápido Sí, claro A esto que quitaban las escaleras Debajo del puente Este es el Eh, viene el coche Viene el coche Viene el coche Han parado Va a la lancha Va a la lancha Va a coger lancha Pájaro Va a hacer ripiedras por lancha O se la explota Sí, por eso No, espera, espera No dispare No, no, no Que es broma Pero si va La coge Le voy a dar Muy loco Helicóptero, eh Que no nos salten Tío, que tristeza de control A ver, es que el que hicimos El otro día Fue exagerado Que matamos como a 9 He sido a buscar lancha De tío El puerto, eh Para rotar Demasiado táctico Es cuando empiezan a venir Eh, pues mira Viene uno Ojo Dos Dos, 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 dos Va a estar complicado, eh Se puede, se puede El otro, el otro, Oliver Vale Demallao, demallao ¿Y estamos de por zona? Lol Sí, sí Ya, lo hemos dejado a calentet Voy a hacerme este Y a este Ahora, algunos más Tiene que venir Se llevaba Bueno, es un Ungüentos Por dos no tiene, ¿no? Ese tío Te puedo dar ya la mía Si quieres No, no, sí Joder, he fallado Bueno, algunos Los hemos dejado Blandets A mí me ha dado No me ha dado Hostia, que me ha atraganto Me tumban Me ha caído en la zona Espera, voy hacia ti Me ha atragantado Me lo juro, tío Pues, ahora es cuando haremos La de la táctica De la El coche para abajo O drive-in Su defecto ¿Qué quieres hacer? ¿Coche por abajo? Yo por arriba ¿Seguro? Sí, sí, sí Me toma la molestia El coche abajo, ¿eh? Venga, va Pues vamos Pídate tú ese ¿Alguna idea De por donde andan? No No te creo Yo diría que por la izquierda Sí, tiene pinta ¿Te van a subir? No Es que no sé dónde andan Yo creo que están por aquí atrás, ¿no? Ah, no, están ahí ¿Me muteo el coche? ¿Dónde vamos? Le veo, le veo Le he visto, le he visto Es un poco toli, creo, ¿eh? Voy a tumbar lo drive-in Con la SLR ¿Dónde está? Es que no te lo puedo marcar ahora, tío ¿Cómo? ¿Por aquí? Bueno, 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 bueno Tira uno Vale, vale Te veo Está por aquí delante Está por la roca los dos No, no, por aquí Se he visto, he visto por aquí Se me he broneado Muerto Vale, con uno del 3 abajo Vale, lo pillo Nuevo, 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 ¿eh? Vale Pues yo estaría Yo también Vámonos Pillamos esta Amarillo En el pueblo había gente Sí Voy a pasar por militar, ¿vale? Sí, sí, vale Hay un coche ahí, creo Gente, gente en la casa Para en esta Sí, hay gente Sí Me cago en la puta, tío Va a pinchar no más, tío Me quedo aquí, ¿eh? Vale Hostia, que me mata No, no, tranquilo No, que era un bot Hostia Tío, como no he tumbado a ese, tío ¿Te veo? Yo no Está justo aquí ¿A amarillo? Sí Es que, tío, quiero hacer una cosa Si me pudiera subir al tejado Joder No sé si coger el coche y ir contigo En verdad me han pinchado las ruedas A mí también Bueno, me han pinchado una rueda, ¿eh? Yo tenía nada de pinchar ¿Ese humo que ha tirado? Yo no Es él, es él Pero Joder, son malísimos, tío ¿A la gasotilla? Está justo aquí Y el otro no lo sé Tengo una piña Espérate Joder, tío El colega está aquí Tumbado el colega A ver, a ver, tío ¿Muertos? Tengo gente como Ahora te marco Mira, cruzando la carretera Uno En este árbol tengo uno Y luego en las casas de la izquierda Tengo peña, ¿vale? Vale Ahora aquí hay gente también naranja Vale, hay que subir para arriba, ¿eh? ¿Dónde te has cargado este? Este estaba en aquí En amarillo ¿Es un tío? No Vale Vale, en esta casa hay dos tíos Los de naranja tienen que salir Si es que no han salido ya Eh, hay que hacer esto, Libeti ¿Vale? Sí, cuando quieran nos vamos Necesitaría balas del 5 ¿Puedes coger? Sí, tengo el 200 y pico Hola ¿No a ti? Sí Pero ¿cómo? ¿Se tira? ¡Hostias! Cruza, cruza Vale Dame balet si puedes Me muevo, eh Vale Es que hay un crate al lado ¡Qué cabrones! Ah, pero Doble crate Uno encima del otro Vente, vente Hay que pear esto de aquí Tenemos buena zona aquí arriba Uno encima del otro Pero pareándose ¿Lo veo el tío? Vale Lo veo, eh Lo voy a dar Sube, perro ¿Te has tumbado? ¿Al de la derecha? Sí, sí No tengo ni idea Cuida con ese coche, eh ¿Ese a ti? Veo el coche, veo el coche Y veo el colega del coche Lleva tap Oliver, cuidao Cuidao con esta altura, eh De aquí Aquí he visto gente, amarillo Ya Me lo he tumbado de milagro Oye, ¿te ha dado kill Del otro que has tumbado? No, 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 no Este lo está reviviendo Lo has revivido, eh Lo has revivido, tú Sí Está en este árbol Creo que me lo he cargado los dos ¿Sí? Sí, sí Claro, me he cargado uno Pero directo Por aquí antes escuché disparos Sí, por allá atrás soy peña Nos quedan cuatro, eh Me fue lo gusto Mariscal, gracias por el follow Nos quedan cuatro El del coche de aquí ¿Qué ha pasado? Si no lo han matado Tiene que estar por amarillo Sí, está por ahí Porque es el que tiró A uno de los de abajo Vale Son dos Eh, eh, eh Uno por aquí, Oliver ¿Dónde está? En el árbol ¿En este? Este En ese, vale Tenemos que irles, eh Un poco putada Pero bueno, no estamos lejos Ah, lo he reventado Vale, vale Los otros que están en las rocas, tío Creo que están aquí Tienen que moverse ellos también, eh Cuando pillo yo zona momento Ay, perro Voy a moverme a ese árbol, Oliver Vale Me está mirando el notas Me muevo al árbol, eh Puesto humo Para que no te ve Muerto el del fondo Vale, pero nos caen estos dos Me están tirando humos a saco Me ha tirado Han echado un cheto Creo A la izquierda Del humo Ahí, está Ah, está muerto Queda ese Queda uno solo Está, tío Eso el tío Vale ¡Vamooos! ¿Te imaginas que ahora de repente Se respawnea? No, no, no Han expulsado Por cheto GG, tíos La expulsación, tío Por chetos, tío Pero que no la reportaba Ese Los que la habrán matado No sé Hostia, eh Partiré de aquí de repente Buena, tío All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check a tag Let me tell you